A ver, ah sí, salgo yo directamente, no hay que abecer, estaba intrigado. Bueno, buenas noches, como sabéis, hoy tenemos un experimento que es la trailer party, ahora explicaremos brevemente en qué consiste esto, pero bueno, creo que no hace falta pues tener nada, ni siquiera el graduado escolar para entender qué puede significar esto de trailer party, creo que el nombre lo dice todo. En fin, el caso es que esta semana os hemos virlado, os hemos quitado la watch party, ¿vale? Esta semana no hay peli de mierda a través de Amazon Prime, lo siento, pero a cambio en vez de ver una peli de mierda vamos a ver trailers de mierda, ¿vale? O sea, en vez de una película pues yo he traído una selección de trailers porque yo, pues mi ordenador tiene síndrome de diógenes, bueno, soy yo el que realmente lo tiene y entonces acumulo, aparte de acumular pues mierdas de bazar chino, como ya todos sabéis, pues también acumulo trailers de mierda, porque muchas veces los trailers, bueno, como ya sabéis, son mucho mejor que la película en sí, ¿vale? Y eso es un poco lo que voy a demostrar, ¿no? He traído un montón de trailers de películas que luego no valen un pimiento, pero que el trailer es la hostia, funciona ahí como un mini corto divertidísimo. Además hay por ahí más tuerzos sueltos, ¿vale? Montadores locos que tienen una peli de mierda y en el trailer ponen los peores momentos, unos detrás de otros, es como, pero a ver, a lo mejor es que el director pensaba que eran los mejores o era un iluminado o un avanzado a su tiempo y sabía que con el tiempo la gente iba a saber que eso era una comedia involuntaria y lo peor había que ponerlo en el trailer. Pero bueno, como digo, esto es una trailer party y para que no sea un monólogo mío poniendo trailers y aburriéndoos un huevo, al ser una party me he traído a más gente, tenemos invitados sorpresa, muchos de ellos no han visto los trailers que vamos a poner, no... De hecho, a ver, algún trailer habrán visto pero no tienen ni puta idea de lo que yo voy a programar, así que esto va a ser un reacción vídeo, ¿vale? Totalmente. Y para ello, pues para comentar estos trailers que yo he traído, que he rebuscado ahí en el fondo de mi ordenador, tenemos por supuesto a Juan Pérez, buenas noches. Muy buenas. Es decir, bueno, aparte de que está porque iba a estar igualmente, ¿vale? Esta vez no está porque tenga que llevar la técnica, ¿no? O sea, yo quería que Juan estuviera aquí y participara. ¿Qué ocurre? Que yo estaba preparado para llevar la técnica y en los últimos cinco minutos me he cagado vivo. No era capaz, he dicho yo, ¡ay, mierda! Esto de compartir pantalla, en fin, no sé qué va a salir. Va a salir mi cuenta bancaria por la pantalla o cualquier cosa, como me ponga a compartir y la hemos cagado. Así que en los últimos cinco minutos le he pasado todos los vídeos a Juan por WeTransfer y eso es lo que ha provocado que esto esté empezando pues cinco minutos tarde. Bueno, cinco o diez o los que sean. Bueno, bueno. Hay que mantener el sello, el sello de la Administración Palencia. Esto no ha sido el directo de estos que hacemos entre semana que ha empezado más tarde, también te quiero decir. O sea, ha sido un retraso leve, que luego la gente se pone muy... Oye, yo he estado quince minutos antes, ¿eh? No, 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 no. Yo estoy muy orgulloso. La admisión ahí... Darle amor a Carlos, por favor. Mira, ahí está Leire por ahí. A ver si luego hay sorpresa y de repente aparece. Leire tiene el enlace. Se puede aparecer cuando quiera. Lo que pasa que me dice que es que a lo mejor se va a ver a su novio en calzoncillos o algo así en el directo. Como viene de la pantalla del ordenador compartida. Claro, claro. Pero no queremos que se vea. O sí queréis que se vea, pero yo no. O Twitch. Esto es más que una cosa. Y de Carlos está a punto de apagar Twitch. No. No está a punto de acabar Twitch. Pero casi. Vale, algo parecido. Porque mientras estaba la cuenta atrás, ¿vale? Resulta que yo ahora mismo el programa que utilizamos, vamos a hacerle promoción que es StreamYard, ¿vale? Juan me ha dado acceso de administrador. Y donde antes estaba... Esto es así, ¿vale? Esto es real. Donde antes estaba el botón del chat privado que nosotros teníamos, ahora en vez de chat privado pone finalizar transmisión. Lo juro. Entonces, claro, yo me quería meter en el chat privado para decirles una cosa. O sea, y le iba a dar a pulsar y digo, oh no, esto es finalizar transmisión. Y estaba a cero coma. O sea, lo juro, luego comparto pantallazo para que veáis que no miento. O sea, Juan no sé qué ha hecho. Me ha cambiado el chat privado. Claro. Esto es como tu abuela cuando le das como... ¡Esto! Me ha cambiado los botones de sitio. Pues igual, tío. Pues ahí aparece finalizar transmisión. Pero bueno, no vamos a hacer esperar más al resto de gente que se ha apuntado a esta locura. Luego vamos a ver si es divertido, ¿no? Como digo, es un experimento. Lo mismo no funciona. Pero bueno, ahí estamos intentándolo. Tenemos con nosotros, atención a NURBE, que creo que es la primera vez que está... Es el de cine cutre. No, en podcast. Lleva dos podcasts. ¿Los cuentas? No, no me acuerdo. Tú llevas... Creo que llevas dos. El de Resident Evil y luego había otro que no me acuerdo. Que te viniste también, chichich. Ah, Resident Evil. El de las películas de animación. Pues sí, pues sí. ¿Cuándo llega la de Resident Evil? Bienvenidos a Ciudad Mapache. La del Coppel. La del Coppel. La del Cosplay es en la mansión abandonada. Madre mía. Pero tiene una cosa buena esa película. Ha hecho que yo sienta que si me disfrazo podría hacer una película de Resident Evil. O sea, creo que ya cualquiera puede hacer de Leon S. Kennedy o de cualquiera. Porque te pones cualquier puto cosplay y te hacen una peli. Es acojonante. Bueno, bueno. Va a disfrutar de las películas de Mila Jovovich. A ver, no. No flipen. Tengo que recordar con nostalgia. Cuando veamos Ciudad Mapache. Ciudad Mapache. Welcome to the Ciudad Mapache. Y ahí, yo espero que lo traduzcan así, por favor. O sea, no se puede traducir de otra manera. Pero bueno. Y que lo digan con la voz más potente que puedan. Si pudieran coger el de Samuel de Jackson estaría bien. Hay todo en plan serio. Y nadie se ríe. Cada vez que dicen Ciudad Mapache nadie se ríe. Pero bueno. Y tenemos con nosotros también, hablando de mapaches, por ejemplo. A Tony Maguinty. ¿Pues malo de puta? ¿Cómo que hablando de mapaches? Qué bonito está Tony Maguinty con su nueva iluminación. ¿Os habéis fijado? Mírali, mírali. Los gestos. Nuevo piso. Hay de puta madre. Con colores apagados. Me mola, me mola. La fotografía. Yo quería decir dos cosas. Uno. Bueno, hola. Uno. No existe para un británico tal cosa como un retraso leve. Esos cinco minutos mandolíos. Pero los escoceses están poco retrasados. O sea, mental sí, pero el tiempo. Y segundo. ¿Sólo me ha pasado a mí o todos los del chat habéis visto antes del cuenta atrás cuando Carlos se ha quedado como mirada a la batalla? Y me dice, hola. Yo lo he dicho, he dicho lo de hola. Y he visto la pantalla de Tony descojonado vivo. Y digo, vale. Probablemente no lo hayan visto muchos porque la gente, la notificación salta cuando empieza. Entonces, salgo el que estuviera ahí esperando al minuto uno. Qué bueno ha sido. Qué bueno ha sido. Hola. Hola. A ver si no se cae. Allá voy. Ha salido. Ha salido un comentario. Sí. Leire valiente. Leire valiente. Soy mayor, no sé mencionar. El delantal es divino. Vaquero con un gallo. Me lo regaló mi abuela. ¿Os he dicho que lo he hecho yo? Sí. Lo ha hecho él. Lo ha hecho él. A ver, a ver. Oso ha hecho algo. A ver. Ahí estamos. Joder. Qué guay. Y ahora quítalo. Ahora quítalo. Ahora quítalo. ¿No se puede quitar? Sí. Pulsar encima del... ¡Hala! ¡Hala! ¡Has hecho otra cosa! Coño, magia. Pero bueno, yo creo que aquí... Estoy tan orgulloso de él. Mientras no estamos... El otro. Mira, mira. O sea, hago cosas y aumenta el número de gente que se conecta. Hemos subido cuatro personas más. Cuando hago cosas. A ver, voy a probar. Mira, aquí me dan ánimos. No, me he equivocado. Yo no quería darle ese comentario. Muchas gracias, SuperSantiago, por suscribirte otro mes más. Mira, a otro me representa. Jo, gracias, Leire. Qué bien. Alguien que me entiende. Todos se ríen de mí. Quiero decirle a Doctor Hollywood, de nada, ha sido un plazón. Es que estaba el otro día hablando de What is Love de Hathaway y acabo de volver de Bélgica, donde he estado en un festival donde el día antes de actuar cancelaron Technotronic y vino Hathaway. Entonces pude grabarme haciendo el What is Love a los Rosemary en directo y se lo mandé al Doctor Hollywood. El cambio me ha matado porque no sé con qué quedarme. Tony, o sea, te quitan a Technotronic y te ponen Hathaway, me pita la carta porque no sabía cuál escoger. El mismo día estaban Snap, Technotronic y se quedaron Hathaway, los Jacksons, Starship. Vivals de gente que no estaba muerta, que creíamos que estaba muerta. Exacto, exacto. Estuvo guay. ¿Eran hologramas? ¿Eran hologramas, como se hace ahora? No, 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 eran todos viejos. Muy estirados. Estaban con el taca-taca. Marc Almond, que parecía un... Bueno, me ha encantado el comentario de Lemurovitz de Oz y parece que fue ayer cuando no llegaba a los timbres del ascensor. Es que Lemurovitz tiene unas perlas, vamos. Hablando de llegar, tenemos una preocupación en casa porque tenemos un conejito de tres meses y el hijo de puta, bueno, la hija de puta en este caso, pega saltos de tres o cuatro metros. Es alucinante. Y se está subiendo a los muebles y anoche nos la encontramos ahí. O sea, que puede ocurrir, por eso voy avisando, que de repente se corte la transmisión porque el conejo se ha subido al mueble del router y se ha comido el cable porque anoche nos lo encontramos ahí. Coño. Hombre, lo que molaría mucho es que se saltara la webcam y se quedase como un garfield de estos del coche. También, como mi amigo Mac. O que te saltara la cara. ¡Dios mío! Pero bueno. Bueno, pues estamos todos, ¿no? ¿Alguien más se va a apuntar? Esto iniciamos. Tú empiezas, Carlos. Bueno, como digo, esto... Me han dicho que alguno que no viene va a ser sustituido por Hado y que ahora se conecta. Hado y se conecta ahora mismo. Bien, pues, como digo, no hay pelicutre. Vamos a ver una serie de trailers bizarros, cutres, locos. Alguno se quejará diciendo, pero esa peli es buena. Ya, pero el trailer lo mismo no. Vale, o sea, aquí lo que vamos a disfrutar es de la magia de la publicidad, ¿vale? Lo que te pueden vender en una película y hacer de ella algo que parezca apetitoso cuando realmente no lo es. Ese es el objetivo de un trailer. Y a veces lo contrario. Conseguir espantarte aún más de la supuesta película. Especial Primates, ¿vale? Es una selección de trailers de... Y digo Primates porque es lo que engloba todo, ¿vale? Monos, gorilas, simios... Va a ser un trailer de lo que vimos en Cutrecón hace dos años, entonces. Ah, hay un montón de material nuevo. Y cosas que se vieron en Cutrecón hace años. Todo esto viene porque como hace ya tiempo que no hago VHZ, que para quien no sepa qué es esto, es un show en directo, que hacíamos ver a Montessori y yo en antros de mala muerte por Madrid, y el Palacio de la Prensa... Bueno, no, un respeto a todos los sitios. Estaba muy bien. ¿Vale? En Paella y tal, en Puticlub y en... En fin. ¿Verdad? Yo no me acuerdo de eso. Y era el que producía esa mierda. De ver a Montessori y yo con producción de Juan, aquí donde le veis, que hacía básicamente lo mismo que hace ahora en Twitch, pero no intervenía, ¿vale? Pero también se encargaba de la técnica y que todos aquellos vídeos entraran bien. Comentábamos vídeos en directo, poníamos trailers también, una selección. Y claro, tengo tantos trailers de mierda de aquella época que digo, ¿pero qué hago con esto? Y digo, pues Twitch. Especial Primates, ayer fue el Día Internacional del Primate, pero como nos quitaron Twitch... No, no, perdón, perdón. Nos sumamos a la huelga de Twitch, ¿vale? Hay que hacer lo mismo. Nos sumamos a la huelga de Twitch, pues no hubo, pero bueno, da igual. Aquí estamos, celebrando el Día del Primate y como no tenemos intro ni nada, pues vamos a ir con el primer vídeo. Bueno, a ver qué... Vale. Vídeos de... Tráileres de pelis de simio. Eso sí, antes de que le des, importante, disclaimer. Todos los trailers que vais a ver son de películas reales que existen y que en algún momento se han estrenado en un cine o han salido en videoclub, ¿vale? O sea, no son trailers falsos. Esto no es greenhouse. Lo digo porque con algún trailer lo vais a pensar. Pero bueno, y luego también existe la nada remota posibilidad de que Tony Maguinti, ahí donde le veis, se haya visto todas las películas que me van a salir en los trailers. Es posible. Supongo que veré si la cordura está bien o mal según el trailer. Claro, claro. Tengo que hacerme una camiseta que ponga, la he visto. Y he perdido cordura por ello. Sí, sí, sí. Y si no se ha visto alguna se la verá en breve, es el hijo de puta. O sea, la apuntará a su lista de volvérselo coviendo pelis. O la tengo ya en casa, la tengo ya preparada. Pues le voy dando. Pues nada, chicos. Y ya sabéis, en el chat dadlo todo, amigos. Que sois los mejores. Vuestros comentarios son los que nos dan la vida, ¿vale? En estas emisiones. Dale, primer vídeo. Volumen. Volumen. Dale, volumen. Es que justo este estaba. Llegio, macho. Este es un clásico. Rabi, miro. La liga de la cales vuelve por Roca. Está en el cast. Espera, si es muy ticora. Yo le estoy ayer con Echo. Echo, Echo, Echo. Vale, joder. Para, 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 para. Este experimento ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto en el blog. Por que usamos los vídeos. Lo pongo de la otra manera y ya está. Espera, espera. ¿Por qué se me siguió con eco? Pues porque está... Aunque ahora no lo oyes con eco. No, ya no. Vale. ¿Veis? Esto es lo que yo quería evitar. Si la caga Juan no pasa nada porque es un crack. Y me suda el juego. Ni siquiera la ha cagado porque era obvio por compartir pantalla. Pero si lo hago yo hubiéramos tenido a lo mejor hasta una camiseta. Ya con el meme de Valencia intentando manejar al ordenador. Tranquilo, ya pronto haré esta camiseta igualmente. ¿Qué hago? Lo pongo vídeo. Volvemos a empezar y no hay subtítulos, ¿vale? Ya nos encargamos. Hay una cosa. Si pones el vídeo y que todos salgamos en la esquinita de la izquierda. Eso por supuesto. Bueno, en la esquinita de... Espérate. En la franja. ¿Cómo estaba antes? En la esquinita. Nos ponemos ahí los cuatro. En la esquinita los cuatro. Como en Superman. Como en el show. La esquinita. A ver, espera. Vamos al... Pues los voy a lanzar yo, si os parece. Bueno, pues lánzalos tú. Venga. Bueno, yo mientras tanto... Para... Para entretener a los del show. Curios, Theodore. Me quedan 2.705. He visto 2.530 de las desiches. A ver, a ver. Ahí está. Primera película. Te va a preguntar eso. Ratfink a Bubu. Y ojo que lo de A tiene sentido. Luego lo explico. Bueno, ahí pone a Bubu. Sí, pero Ratfink a Bubu. Bueno, ahí tenemos a dos descerebrados disparados con un pasamontañas. En fin, se supone que son superhéroes y que están parodiando la serie de Batman de los 60. La primera fotonovela estrenada en cine. Y me encanta que además el gorro que se ha puesto en pasamontañas tiene pompón y todo. No le podemos dar volumen a este tráiler en concreto porque el volumen de este está superbajo. Bueno, da igual. Ya lo ponemos nosotros, el volumen. Ya, pero que no puedes subirle más. Está al tope. Luis, niños. Es un tráiler hecho con fotografías. Película real. La tenéis en YouTube. Nada puede, Malir. Sal de esto. Corred, niños. Malir. Cuidado que viene. Ha firmado en regulares, Copp. A mí me gusta lo de la JT, Mal. Claro, la gente ya más o menos anticipaba, los responsables de la película, que esto iba a ser regular tirando a horroroso. Pero bueno, la película es horrible. Y decían lo de Ratfink a Bubu porque varios de los carteles promocionales en vez de and Bubu ponía a Bubu. A Bubu, sí. Vale, y de hecho la película pone a Bubu y el director dijo que no, que es que en realidad la película se llamaba así. Pero luego, claro, se desmiente en el tráiler. Porque en el tráiler, como hemos visto, pone and Bubu. Pero lo que sí se mantiene es que cuando pensaron en el título Ratfink, no sabían si Fink se escribía F-I-N-K o P-H-I-N-K. Ya han dicho, pues, un poco de todo, P-F-I-N-K. Y no es P-H-O-F. La única otra persona que lo hace así es la actriz Stephanie Kramer de la serie Hunter, la serie de los 80. Que es Stephanie, o sea, si está la F, la P sobra. Bueno, pues vamos a lanzar otro, ¿vale? A ver si sé hacer esto. No sé si le intenta darle dinamismo a esta locura. Oh, este me encanta, este tráiler me encanta. Vamos ahora con un Bigfoot. A ver qué nos encontramos. No será, no será. No, solo he visto un poco. Vale, menos mal. No, espera. No. Joder, pero si está ya vista de todo el mundo. Está de Fink, el Bigfoot. Es la mejor foto de un Bigfoot. Pensa que era una foto. Le han quitado el trabajo a Iker Jiménez. Ah, coño, pues sí, esto lo he visto. Me parece que cada vez que veas una chupira a los niños, no se le arranca una pierna. ¿Qué, qué, qué? Es como un tipo para captarlo a Tony. Pero se le explica. ¿Por qué se suicida el Bigfoot? ¿Qué es el Bigfoot? Quería hacer pasada de superhéroes. El niño mayor de un chaputas en casa protagonizando un chaputas en el cine. Es que me sonaba el Sio. Es verdad. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué chico? Para quitar el agua. Como no, gafas de sol. Hola, noventa. Bigfoot, el encuentro inolvidable. Pero ¿existe Bigfoot el encuentro olvidable? Que solo van a, yo que sé, a un backauto a comprarse un cuarto de libra y no hablan de nada. La vida de este niño no volvió a ser lo mismo. El encuentro olvidable del Bigfoot fue en Chueca, una noche muy mala. Que, bueno, en fin, ha habido la cosa un poco mal. Que, pues nada, pues está muy bien esto. Es el niño de un chaputas en casa, es verdad. Este chaval ha hecho solo cosas buenas en la vida. Sí. Madre mía. Vamos ahora con un clásico. A ver si empieza, que esto va muy lento. ¡Oh! La nueva amenaza de la... ¡Oh, no! ¡Robot Monster! El robot es mitad buzo, mitad gorila. Y no sé por qué lo llaman robot. Para destruir la humanidad. Para destruir la humanidad. Porque no hablaba, hablaba con una pantalla. Uf, parece que es epiléptico. Y mira... No, ahora parece que es epiléptico. Los habituales de la Cutrecon recordarán su proyección en matadero. Su poquita proyección. Me encanta que el señor que va dentro del gorila. Es de verdad un señor gordo. ¡Si la chica se está riendo! No me parece serio. ¡La hace cosquillas! Y luego utiliza burbujas de plástico para darle un ambiente especial, ¿no? A sus transmisiones. Pero parece que el casco es bifocal. Parece que tiene como... miopié hipermetropeada, ¿ves? Mira esa familia visiblemente preocupada ante el nuevo programa de televisión. Creo que le está poniendo la mano de ¿por qué nos metimos en esto? No lo sé, cariño. Dinero. Bueno, hay que contar que realmente pusieron a un pie disfrazado de gorila en su historia, ese dominio público que no tenían disfraz para el monstruo y entonces el director se acordó de que tenía un amigo tuyo, actor, que tenía un disfraz de gorila y me dijo vente para la peli de paso que traes en disfraz de gorila y ya está. Y ya tenían alienígena. Y así te haces estrear, Tine. Serpiente. Digo, robot monster. Lo bueno de esto es que... ¿Os acordáis? Porque esto lo pusimos el año que vino de Sousa. Sí. Y claro, cuando nos contó la historia de todo lo que había ido mal con Street Fighter y tal, dices, hombre, es verdad, es que de Sousa tú molas, tío, y Street Fighter no fue tu culpa. Y luego dice, pero tengo algo de que estoy muy orgulloso, que es una especie de montaje de 20 minutos de coña para robot monster y nos lo puso y era una puta mierda. Y dices, ¿sabes? Es que el director montó para la MTV una transmisión especial de robot monster con interludios, en los cuales intervenían algunos de los actores de la película que todavía seguían vivos y gente nueva. Y entonces eran interludios de humor, pero de humor, ¿sabes? Sin hecho. En fin. Y rodado en 3D, como la propia película. Lo mejor es que el pobre de Sousa dijo, poneros las gafas 3D y las gafas 3D eran para la proyección del día siguiente. Pero bueno. Pobre hombre, su gozo en un pozo. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. A ver. No sé si esto... ¡Oh! Esto es tremendo. Vamos con un poco de carne. Vamos con un poco de carne. Vamos con hamburguesas. ¡Tetas! ¡Tetas! ¡Educción cinema! ¿Qué nos separará? Que no nos corte Twitch, por Dios. ¡No, este no tiene! ¡Yo ya estoy seducido! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Un ultra erótico ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! ¿Son monjas o astronautas? ¿Y ese gorila por qué es rosa? Un rostro de luxurios y lésbias ¡Espinete! Espera, está para adelante, ¿eh? ¿Cuál es porno? Sí, es porno. ¡No es porno! ¡Esto es un malo! La teníamos en el videoclub donde yo trabajaba. Es softcore. La teníais en el videoclub. Se ven tetas y ya está. La Misty Mundaya hace un montón de pelilletas. ¡Qué contento! ¡Boom Raider! Está la orgía mecánica. Gracias a Luffy90 por suscribirte. Ahí está la Toya Jackson. Está esto de furro. ¡Platemate of the Apes! ¡Hostia! Hay que admitir que me parece un buen juego de palabras. Sí. Creo que puedo echar para atrás. Es que quiero destacar una cosa. A ver. Destaca. ¿Dónde quieres destacar? Creo que puede echar. El gorila rosa. El gorila rosa. Primero el gorila rosa. El gorila rosa. Esta señora que está... A ver. Hay una señora aquí que está meando. Sí. Acabo de verlo un segundo. Está meando como un perro. ¡Ah! No sé por qué. ¿Por qué? Hay un montón de cosas bizarras en esta peli. Pero luego el mono rosa me encanta. A ver. ¿Me puedo? Sí, sí, sí. Sigue, sigue. Y luego es que tiene los títulos de las películas que ha hecho el director que eran... A ver si lo puedo encontrar. Mira. Erotic Witch Project. O sea, la bruja de Blair porno. Y Gladiator Eroticus. Sí, sí. Y la orgía mecánica. Y Womb Rider. Lara Croft, invasora de... ¿Cómo se dice? Woman en español. Que no me acuerdo. Donde se cría el bebé. El peto. Estamos... ¿Sabéis que ahora mismo estamos provocando con un montón de gente? No, la vulva. La vulva. Pero luego lo de... El útero. Útero. Eso. Invasores de útero. O sea, la Misty Mundai esta que es la actriz hace todas estas mierdas. Todos son juegos de palabras. Madre mía. De hecho, nosotros en el videoclub jugamos a cambiar los títulos de todas las películas a hacerlas de la tía esta. Y se puede, ¿verdad? Todo es fácil. En inglés, sí. En español, no tanto. Me parece ya increíble que haya tráiler de algo erótico. O sea, yo siempre pensaba que la portada ya vendía. No sabía que hacían tráileres. Nuevo descubrimiento. Era necesario, ¿verdad? Veo que era muy necesario. Me la han vendido. ¿Sabéis que estamos provocando que un montón de gente probablemente se esté descargando estas películas? Sí. Hay gente del chat que está ahí... ¿Qué no las estáis comprando en Amazon directamente? No tendríamos que poner una especie de aviso de... Nosotros no nos hacemos responsables de la pobre cordura que os pueda dejar estas pelis. Ah, no, no. Yo me responsabilizo. Chavales, que vais a acabar fatal. No os preocupéis. Si veis estas mierdas, acabaréis como Carlos o como... Esta película en concreto según... O sea, al menos y de verdad por lo que dice el trailer no la he visto. Yo me imagino que eso ofrece lo que se llamaría paja reto. Eso es una paja con reto. Eso es como... ¿Con reto como esto? Yo siempre... Yo siempre había pensado por ejemplo que sería divertido hacer como un vídeo de porno pero meter por en medio screamers como esto de los vídeos esos que se hacían de moda donde salía uno de... La niña del guapista y tal. Y eso es un paja reto. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Que a lo mejor... Es un vídeo muy activo, no te jodes. A lo mejor... ¡A lo mejor es... ¡A lo mejor es lo que está pasando! Para que cuando llegues al clímax susto. Cuando veas... ¡A lo mejor es lo que está pasando! Tony, hay que empezar a hacer eso en X vídeos. Vamos a empezar a superar... A X vídeos. Paja reto. Y esto por lo mismo estás ahí haciendo eso y de repente te sale el mono rosa y digo... ¡Eh! Un pajarreto. Es una montaña rosa. Pajarreto para la pajarita. Pero bueno. Pues hablando de monos manteniendo relaciones... Vamos con otra... Con otra bizarrada absoluta. ¿Vale? Porque este tráiler y la película en sí se las trae. Pero el tráiler además me encanta porque está muy bien montado. Es de estos que te venden la película. Ya. Dale. Es gut, amigo. Cuando uno de estos grandes señores algo convierte a esta mujer en la extraña tras el mundo en el fruto de la selva. ¿Ve? ¡Oh, Dios mío! Tiene papillas. El mono con papillas. ¡Qué obsesión! La de pelis de moro fue a unos de tías. ¿Una obsesión? Sí, qué mal hizo. Espera, lo paraste delante del niño. No, no. Lo paraste. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Va a imitar al padre! Alguien no sabe que tiene un superlador con este mono como ya. ¡Joder! ¡Qué rapidez! qué memoria en su mente subconsciente, qué reconozca extraño de otra existencia, evocó frenziedad sueños que solo podían terminar en desastres, ve su vuelta a las jungles primitivas de África y el más emocionante safari de la época moderna de África, sale un tigre, por ahí, vale, no tenemos nada cada vez porque disfruta de la batalla del tigre que no podía estar ahí y un pobre cocodrilo que no estaba por ahí y una batalla encarnizada donde el premio es una mujer a surprise, todo bien, ¿eh? Todo bien Pero eso es como mujeres, hombres y viceversa Sí, claro Sí ¿Le habéis visto el culo caído al disfraz de mono? A ver, a ver, por favor No me he fijado Ay, la leche, es verdad Van como los chavales ahora con los pantalones bajados Claro, estaba en la anterior entre escena y escena había ido a cagar y le dijo el director, venga, que hay que dirigir y no le dé tiempo a subirse Que no, que el mono es trapero, es de esto, le gusta el trap Era un mono incomprendido, tenía una moda incomprendida Un show de breakdance en Príncipe, tío No es por nada, yo estoy llegando a una edad que me siento un poco identificada con el mono Dice, oh, atención a este pedazo de comentario de Lemurovich He tenido citas peces He tenido citas peces Joder, Lemurovich, joder ¿Tú no has tenido citas así, Nurbe? Momento incómodo ¿Ninguno de los presentes? Hombre, claro que sí Yo nunca he tenido citas Obviamente el gorila era yo Pero bueno Que me llevaran en volandas no, pero en plan incómodo de Ah, internal espíritu Quiero que alguien me lleve en volandas, pero para sacarme de aquí Por favor Por favor Pero si he tenido alguna y otra cita muy Ay, por Dios Creo que este trailer está de puta madre El momento yo creo que es el mejor, eh Por el momento sí ¿Habéis visto que ha salido una peli nueva, Deadwood, que se ha encontrado? ¿Qué dices? Es que hay varias que se estaban buscando ¿Cuál es la nueva? Sí, Take It Out and Trade Que ha salido la película y luego aparte unas tomas falsas, por lo visto ¿Y qué es? ¿Porno o de la etapa no porno? Tiene pinta de ser un poco softcore Vale Bueno, es que hizo porno de verdad, eh Porque yo me di la de Necronomicon, creo que se llama Sí, hostia Necronomicon, macho, qué mierda Pero luego metía todas las... No salía un mono de milagro O sea, salían todas las preocupaciones habituales Todas También Estaban en esa película Y el Bella luego sí no salía porque ya se había muerto Bueno Lo podía haber desenterrado el hijo de puta Eso nunca ha sido motivo para no meterle Claro Es verdad Pero bueno Bueno, pues vamos a ver qué más hay por mi ordenador de los errores A ver qué encontramos ahí dentro Vamos a lanzar Otro tráiler porque no pueden faltar este tipo de mierdas En un tráiler especial simio ¡Hombre! 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 Justo iba a decir, digo, esto es casi como AirBud y es de los productores de AirBud Esto es de AirBud seguro Me encantan estas pelis que siempre cogen a un animal Porque el reglamento nunca pone que los animales no pueden participar Esa es su gran excusa Y siempre es la misma puta excusa de mierda, eh O sea Oye, en el reglamento no pone que podamos violar al árbitro Pues vamos a hacerlo Claro, efectivamente Pero luego te das cuenta que siempre el malo es el que dice Joder, que esto no es justo Y la gente dice Oh, qué malo eres Y digo, no, coño, que el chaval tiene razón Joder, hijos de puta Que está usando un mono Oye, tú como ayudanos con el inglés Tony, esto de MVP El juego de palabras, ¿cuál es? No, es una mierda A ver, MVP es MVP es Most Valuable Player O sea, el jugador más valioso del partido Y aquí la P en vez de Player es Primate Cuando lo podían puesto a Hockey Monkey Hockey Monkey Como Hockey Noche Pero Hockey Monkey No sé Pero tenéis que ver también Karate Doc Es que hay miles de estas mierdas Todas, todas Yo creo que tiene una pizarra enorme Con un animal en un lado Un deporte en el otro Y luego los juntan Y dice, vamos a hacer una peli Y casi siempre sale en el bat De los cojones Ojo al capítulo de spoiler Que ha hecho Esquiroz en los comentarios Vais a enseñar los trailers de la trilogía De MVP Sí, es como el padrino Pero con monos Yo voy a lanzar algo Que sé que seguro se está fraguando en Hollywood Que es una peli de animal Y si no se ha hecho ya, eh Que es peli de animal Haciendo eSports O sea Sé que Sé que Hay algún productor Que está diciendo No tenías que haberlo dicho Hay algún productor Que está diciendo Buah Vamos a poner a un mono Jugando al Fornite Producida por Elon Musk Por Elon Musk Hay gente que O sea Hay directores Creo que un director Que quiere hacer la peli de Tetris Yo me lo creo todo Uy, el proyecto de Tetris lleva De hecho el de unir la flota No van a hacer el de Tetris Lleva décadas rulando El de la flota Hace un Pearl Harbor Y tirando, ¿no? Fíjate, Nurbe Qué curioso Que nunca sale el proyecto adelante Porque no logran encontrar El enfoque adecuado ¿Por qué será? Eso sí Hay ciertas complicaciones Si lo van a hacer Que lo hagan en Rusia Por favor No puede ser otro lugar Tienen que darle un giro Para que encaje en el mercado ¿Sabéis que las piezas del Petris Tienen nombres oficiales? Pero ¿sabes cuáles son? A ver, son los Tetriminos Es como se llaman Pero no sé cómo se llaman cada uno Porque cada una se dice Como la letra que representa O sea, el cuadrado no es un cuadrado Es una O Pero en ruso Y el largo Y el largo El largo se llama ¿Por qué coño no me sale? ¿Por qué no me sale? Es verdad Bueno, pues vamos a ver Qué más hay por aquí Yo voy a decir una cosa La gente Están diciendo Juan, el algoritmo de Twist Ha tomado nota Yo sé que Amazon Prime Está ahora mismo trabajando en eso En la película del mono Del mono jugando al fornite Pero vamos Me imagino un mono haciendo el guión Pero también Hablábamos de Bueno, hablábamos de cierto actor Que también se ha dejado ver con monos en películas Ojo al chiste Con la película de Tyler, ¿eh? Ah Esto fue por una obligación contextual Inclusión Apropiación cultural Esto me recuerda a un Lo de Elija tu propia aventura Me come las pirañas O me voy con el este sexy ¿Qué va a pasar aquí? Mela Lugos, ¿eh? Mets No conoce a un gorila de Brooklyn Probablemente están siendo el mejor tipo En la historia de Tyler Por ahora Tenía que decir que era un gorila de Brooklyn Por ahora Ni veras Lugos y ni Brooklyn Ni monos, ¿eh? Gorila sí, Gorila sí lo veo Ay, pero bueno Veo más un drama romántico No, a ver Esto es el dúo que aplagiaba a Dean Martin y Jerry Lewis Que de hecho al Jerry Lewis este de Pacotilla No, no, no Esto es claramente Jerry Lewis y Dean Martin Y de hecho al Jerry Lewis Hay un vídeo hace poco en Youtube Donde el tío estará en la convención Y sigue como obsesionado Con que él es mejor que Jerry Lewis Y que él es el verdadero Jerry Lewis Y tal Y que el otro le robó la carrera Y todo esto Es un flipado El otro al menos tuvo la dignidad de morirse Vela Lugos y aparece por fin No De momento es el mejor disfraz de mono que hemos visto Creo De todo lo que hemos visto Que no le guste Que no le guste Que me cae que le haces Al otro mono Corre que te violan Corre Esta llega a Brooklyn Esta no la he visto Pero la tengo En fin Madre mía Que desastre Vela Lugos y conoce un gorila de Brooklyn Vela Lugos y conoce el final de su carrera Vela Lugos y ve la luz al final del túnel Pero bueno Era este Y a partir de ahí Vela Lugos y necesita cobrar para más morfina Madre mía Dios mío A ver que más hay por ahí Yo esta también la tengo No he tenido la osadía de verla A ver Vamos a ver Venga ahora vamos con un Un genio de la serie B Con más de 100 películas Dirigidas por él Dios que despliegue de medios Y cambio Estás segura en orden Sigue pensando que despliegue de medios A ver a ver A ver si colo Ha traído a los muertos a la vida Bueno el maquillaje Joder Bueno ya Sangre 3D Venga lo voy diciendo Esto es de Mark Polona Hombre Ah vale No tengo ni idea de quién es No tengo ni idea de quién es Así que todo son sorpresas para mí Zombies vs Bifun Es esto que La única cosa que puede parar a los zombies que es Vamos a ver Es un señor disfrazado de gorila Que nunca se ve Lo vemos ahí Lo único que puede parar es lo desconocido contra los no muertos O sea como que el tío se ha aburrido con su propio slogan Lo único que puede parar a los zombies es el stop del reproductor del VLC Lo único que puede detener esta infamia Que como veis no muestran al gorila porque tienen algo de dignidad O sea el director ha dicho bueno vamos a que sea sutil Que se vean los guantes y un poco del disfraz Y a lo mejor alguien se cree que hay un gorila ahí Pero bueno Pero al menos da a imaginar al de la cámara Que claramente ha tenido que grabar con las manos delante Haciendo así con manos de gorila Sí Una de Bigfoot Pobrecito Bueno de gorila obviamente Yo me retracto me gusta más la anterior Blanco y negro No dice nada Pero el título es maravilloso Bigfoot vs zombies Como en Alien vs Predator Perdemos todos Pero da lo que promete Ole tú Marpolonia Bravo tú Dale Bien pues vamos a darle A ver un momento Me falta un trailer Te falta Me falta uno Te falta el 7 O el 5 A ver un momento voy a mirar Amigos un segundo Que me faltan aquí Sí Me falta el 7 Lo pongo yo Uy Juan no te oigo Os he perdido Me oyes Hola Estábamos callados Normal que no me llegas Que me falta el 7 Yo si lo tengo Estamos expectantes Pongo el 7 Pero quiere decir Cuando lo voy a compartir No sale el 7 No te sale un mensaje Diciendo que es muy pequeño Muy grande el vídeo Y no puedes No no me sale nada Pero tú si puedes Voy a probar Déjame un segundo Chicos del chat Mientras tanto Porque esto es un crescendo Mira voy haciendo esto Un crescendo Hostia puta Te puedo desdoblarme Vale No sale porque está en un formato raro Esto está en VVM Tío Ah Entonces eso no lo vas a poder poner Los puedo poner si quieres desde VLC Sí, sí Ponlo, ponlo Porque este me hace la pena Ponen 7 Pero eso da eco ¿no? Así que nos callamos Sí Bueno Que la gente dice Comente Eso Porque este Es para verlo Amigos Podemos comentar En Mimo Es mi amigo Mac 2 Ya, que cero Tienen 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 Ewok Mira, pero Es que es un gran ano Más No me in Ostira por la Logging Co. Largo Mira que la Veaz y esa es cuando todo el problema empezó Estos bebés y sus hábitats están protegidos por la ley federal Cuidado si, Largo No sabes cuándo con los ojos del gobierno se derribarán a tu operación No viven animal Se va a machucar ¡Hombre! ¡Hombre! Joder Tiene repartazo de mierda, entra, no? Claro, claro, lleno de fracasados. Pero lo que él no sabe es que los amigos de Little Bigfoot van a ayudar. Vi una, una pequeña, en la propiedad de Largo, una pequeña Bigfoot. ¿Habías visto un animal grande, furry, en la propiedad de Largo? Era un animal que era ese señor que siempre tuvo la misma mejada. No podemos ir allá, Peyton y Magui ya se han caído. Si no, se ha matado a Little Bigfoot. Ok, vamos. Vamos a recoger algunas evidencias que podemos llevar a las autoridades. La cara de estos negros me explica por los negros. ¡Atrópellalo! ¡Terrific family! ¡No, no, no, no! Necesitamos toda la ayuda que pueden obtener. ¡Joyenlos por la aventura más wildest wildest que nos enteramos! De Sleepless en Seattle, Kindergarten Cop y Sudden Death. Ross Mellinger, de Stripes y Private Benjamin. ¡Ah, que sí! ¡Es que se me ponen para mí un día! ¡Uno de los mil que había! Niño 25 eran los créditos. ¡Venga, Toni, que estás deseando decir algo que has estado callado! Sí, no he dicho nada porque digo, para el pedazo de eco que hay. O sea, tenemos el niño de algo para recordar, que es el hijo de Tom Hanks. Tenemos la de California Dreams. Correcto, ¿verdad? La de la chava, ¿verdad? Y la que sacaba las tetas en Halloween y el pelotón chiflado de la madre. Y se llama Pequeño Bigfoot, o sea, foot. Y está dirigida por Arcamacho. Arcamacho. Lo que estaba diciendo, estaba intentando decirlo por señas, la he visto. Dice LeBron, yo a ese Little Bigfoot lo achafo con la zapatilla. Me dice, dice Leire, no sé por qué estáis razón, dice, Oso D, responsable de textil, acuda a Caja Central. Ah, por el eco, por el eco. Por el eco, ¿no? Ya se ha ido. Vale, ya no, ya no mola. Small Food. Me gusta la opción de Citronera. Small Food hubiera quedado mejor. No, pero hay una que se llama Small Food, en la que salió una de la animación de hace poco. Que, no, ¿cuál? Que salió al mismo tiempo que Abominable y todas estas. Que se comió una mierda gorda esa peli. Sí, sí, vale. Creo que todas las de Bigfoot de ese año, que justo sacaron dos, se comió una mierda. La de Sony menos. Pues vamos a… No sé, ¿se aparece? Sí, sí, cuéntame. Vamos a ver una que se pudo ver en la Cutrecón, ¿vale? Ajá. Que no sea la que creo que… No, no me hagas esto. Vale. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Y luego, un día, sin la warner… Sigue habiendo eco, ¿no? ¿Hay eco? No, ya no. No deberían. No deberían. No deberían. No deberían. No deberían. Pero hay que probar si hay algo. El responsable de Bigfoot. Qué grandioso. Qué gran hombre de Pekín. Vamos a ir a nuestra expedición en la jungla indiana, Johnny. Es uno de mis momentos favoritos de la escena de la Cutrecon. La huérfana de la selva. Mira, si va a salir… Además, el prota es el… Es una caqueta, pero no… El prota es el que hizo The Killer con Cho Jung Park. Y al padre no le gusta. Al padre es King Kong y a su hija se vaya a deparar. La chica va muy limpita para haber vivido con un mono. ¡Hostia, la dao! Pero… Pero bueno… ¡Por Dios! ¡Cuánta vada! Que se joda. El cabrón de violadas. Pues… Fuera… A raíz de esta película, la tía esta, la rubia, se hizo ecologista de verdad. Anda. Bueno. Y yo, sinceramente, me habría hecho leopardo. Ojo el fin de verano. ¡Hostia, móstoles, no! Es verdad, era móstoles. Por supuesto, el gorila muere y te retene en el trailer. Claro que sí. ¡Qué despliegue de miedo! Ya lo hemos visto en King Kong, no pasa nada. La peli entera ya la habéis visto. ¿Sí? Y la rubia vuelve a ser huérfana. ¡Qué mejor manera de acabar un trailer! Por si no había quedado claro que era un reclamo, la chica con el bikini y el leopardo. Pues, aunque el trailer destripe toda la peli, la peli merece la pena verla con colegas. ¡La peli mola! La peli es graciosa, eh. La peli es un descojono sideral. O sea, todos son asiáticos, menos ella que es caucásica y rubia y bien limpita y bien formadita. Claro, pero porque ella era una turista alemana que se perdió en la selva y entonces King Kong la adoptó. La adoptó. Y hicieron los trámites y tal. Y sabía maquillaje y sabía de modos, por lo que veo. Claro. No lo veías que el mono tenía un trozo así de rojo, de rimel aquí, rojo. No me había fijado. No me había fijado. Plantas y hierbas de la selva. Pero bueno, vamos a ver qué más hay. Hay otra de la época de los show con el mismo tío, con Danny Lee, que se llama El Maníaco Aceitoso. Que la tengo, pero no la he visto todavía. El Maníaco Aceitoso es una puta mamita. Perdón, ¿qué? Tony, o sea, estás tardando. El Maníaco Aceitoso, que es un superhéroe, que cuando se cabrea se vuelve una mancha de aceite enorme. Sí. ¿Vale? Y que va matando violadores. Es letal. Y no es culturista. También es el de Inframan, que no lo has dicho, Tony. Sí. O sea, tiene ahí la trilogía de las Show Brothers, Oily Maniac, Mighty Peckin' Man y... Oily Maniac... Oily Maniac la quiero ver, sí. En algún momento, ¿por qué? El superhéroe se para luego a hacer masaje, no hace falta. Es como, ¡ah, me cabreo! Claro. Claro. O bueno, puede pasar por todas las partes, como hacía Willy el de O'Simpson. Lléname de aceite. Cuando quieras. Perdona, estereotipos escoceses no, ¿eh? Que es racismo. Joder, que serio se ha puesto todo. Es que me estaba imaginando al Willy con el pector. Y digo, bueno, es que estaba bien formado, ¿qué le vamos a hacer? Luego tenemos, por ejemplo, si antes Bela Lugosi veía al final de su carrera, vamos a ver una actriz que directamente lo vio, directamente, porque esta fue su última película y así acabó el cine, esta mujer, con otra, de verdad, que es digna de cutrecon, o sea, la recomiendo. Esta película es un descojone absoluto. Cuéntanos. Hablo de... ¿Qué actriz será? Que había acabado su carrera con esto. ¡Quéějera de agüita, pobre! La acaban de poner las dosis y moverla. ¡Ahí está, Joan Crawford en su última resina! ¡Troc! Se llama Croc de troglodita. ¿Pero cuántos días es G-TN? mira es de estalactitas que parece que se ha secado ahí mira ella y a su edad y metiendo haciendo espeleología que bueno una sesión y sus recuerdos son esto esto puede después de hacerla lo que hizo con spielberg lo de night galerick el pobre que estaba ahí una cueva y hay un bol las dos únicas estrenas de destrucción que hay en toda la película porque luego el resto de la peli es simplemente ella intentando educar normal lo que da lugar a escenas absurdas y mig jagger como otro comete a la niña comete la es británica la peli se nota que tome tempo la niña que tome te pobre alfred de batman y se han comido al maíz como de batman es que un crazy fin from hell más piches y se le ve la aventadura real detrás de la cuando fue que pues yo sí tiene todo lo que es que dice el narrador que raso olvidar lo que has visto y tanto no es que olvidar ya la señora con escopeta quiero ver esta película solo por esto joan crappard mata ella claramente imaginándose que es bett davis claro la de personas no la va a matar se ve la línea de tiempo no esto lo vemos tú y yo porque somos poderosos perfecto Pues vamos a ir acabando Que son las 10, amigos No sé si esto le habrá mola a la gente Vamos por 48 Gracias, 48 personas Viendo estas mierdas locas ¿Por qué? Pongo que la gente nos diga También es una manera de descubrir títulos Que nunca hubieras imaginado que existen Bueno, vamos a ver este Que es maravilloso La trama de la película Vamos a escuchar el diálogo con el que empieza Esta película mexicana Ojo, porque acaban de descubrir la cura Vais a ver ¿Quién iba a imaginar que estaban? Las transfusiones de sangre humana han sido inútiles Las transfusiones de sangre humana Han sido inútiles contra la terrible leucemia Quizá la sangre de un animal tan poderoso Como la de un gorila Puede eliminar la causa que produce el cáncer ¡Pero que sí! ¿What? La sangre de gorila Cura en la leucemia Están descubiertos de los mexicanos ¡Ah! ¿Qué es lo que les pasa cuando le ingresan? Cuando le... Hace una transfusión de sangre de gorila Ahora no hay las que estirar ¿Es Henry Silva? No ¿Manolo Escobar? ¡Empujando el marido para salvarse ella! ¡Es precioso! He llegado a una conclusión A ver, a ver Que el autor de estos asesinatos es una bestia, sí Pero una horripilante bestia humana Este es el Hello Kitty de la Puerta del Sol Que se ha quitado el disfraz Sí No sé lo que he visto Alguien ha preguntado en el chat Que cuál es la buena del King Kong Es Mighty P. Kingman Por si nada Que lo han preguntado por ahí Luego vamos a ver Por ejemplo Tenemos también el Tráiler de Cuéntanos A ver si me deja Este sistema Que acabo de descubrir Que hay vídeos que no salen Me cago en todo Por ejemplo Vamos a ver un poco de cine experimental Esta película existe, ¿vale? Y no sabemos si el director se lo cree O le está gastando una broma al público Vamos a verlo O ambas Es una adaptación de un relato de Rude Arquid Chutlin ¡Ah, no! Corre niño, corre Vitaly Versace Vitaly Versace presenta El libro de la selva Es prácticamente un plato de encuentro De un niño corriendo por un parque ¡Ay, ay, ay! Pero que está la... Pero... Pero que va a dar un pijama, Balú Claro, es que es primordial Vamos a ver Cuidado con cine Hizo rojo En un garaje ¿Por qué no puede ser el primer Para tomar con pijama? El primo A ver, pero que esto con otro filtro Es anticristo, tío Es como si estuviera viendo un cómic lleno de Juanjo Garnido Todas las chicas son preciosas Pero... Pero porque esto es una obra escolar con un señor mayor No, 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 cuidado, niño, huye Cuidado, que se explota con el árbol No considero que esto era una mala idea en un momento dado No sé He visto esta peli ¡Venga, hombre! ¡Me te ha costado decirlo! ¡Me te está feliz! Esto es de la polla Los tigres que te dejan porque te he ido torcido Esto es lo que hay que poner Tiene mucha caspa el niño Un momento, un momento La señora recién escapada de la peluca Bueno, esa señora con la escapada Es el que no es serpiente Serpiente, sí Esto no tiene derechos, la canción de Disney Si la cantas muy mal, no Ah, claro Es que parece un pedofilo A ver, os cuento Ah, y se ponen los laureles El hijo de puta Y se ha dirigido por Y laureles ahí Para ver que ha ganado premios A ver, la movida es que Yo me he visto Demasiadas películas Del Anton Este, del Antflix Y Vitaly Versace Que son dos putos flipados Que tienen un montón de películas en YouTube La saga Born into Mafia Esta, una de Aladín Me vi una de ¿Cómo se llama en español? La de Observaciones Observaciones de ese sótano O algo así No me acuerdo cómo se llamaba ahora La de The Last Vampire on Earth Sí Que es basada en un libro Que es una explotación de crepúsculo Y tienen una Que le han cambiado el título Porque originalmente se llamaba Home Me Alone Porque era Home Alone O sea, solo en casa Con un niño negro Y la han cambiado Porque lo de Home Me Alone Suena racista Donde sale ni más ni menos Que a Eric Roberts O sea, no sé Y esta del libro de la selva La gente se metía con ellos Por la peli Porque obviamente es una puta mierda Y de repente sale la noticia De que se había hecho Porque el niño este Se moría de cáncer Y su sueño era ser Mowgli Y entonces lo hicieron Para darle su último deseo Lo que pasa es que no Queda constancia Que si el niño tenga nada Yo no sé si lo han dicho Para Una escucha de mierda Para vender También Ah, bueno Y con el mismo prota De Home Me Alone Tengo el Taekwondo Kit Que es Karate Kit Pero mierda Bravo Pero luego En la de Home Me Alone Pasan cosas como esta A ver si se hace lo bien Vamos a ver No, no se hace lo bien Ah, pestaña de crono Sí, sí se hace lo bien Ánimo Lo esperamos lo que sea A ver Venga, es que lo consigo ¿Sale algo? Sí Vale ¿Se puede ampliar la imagen O no se puede? Tendrás que hacerlo tú Lo estoy haciendo Ah, es verdad Y con Ron Jeremy Ojo al dato El recién acusado De múltiples violaciones Ron Jeremy Pero fijaos Es que no sé si se ve bien Vale Que la ventana de la casa En la que está el niño encerrado Sí La gente que está apoyada En el cristal Realmente No hay cristal No hay cristal No hay cristal Sobre todo se nota Con la chica de la chupa Aquí de la derecha Era muy caro Pero bueno Y luego la cuña Tiene las piernas dentro En fin O sea, era muy caro ¿No? De unos cristales Me imagino Y efectivamente Ron Jeremy aquí Antes de ser acusado De ser un violador Joder Ron Jeremy además Aparte de todo eso En la mierda ya Porque este señor ya A ver Yo no Lo último que Y no creo que lo esté haciendo A lo mejor alguien que Pero honestamente No creo que esté Fivolizando sobre la violación Pero encima que Ron Jeremy Ya de por sí Era un hombre que follaba Muy muy por encima De sus posibilidades O sea, joder No tiene nada que ver Es que estamos al final Casi diciendo Que por qué viola Si no lo necesita Cuidado Con esos comentarios Ya, pero coño Es que digo, macho Una cosa con la otra O sea, por favor No, a ver Obviamente Ningún caso se justifica Pero De verdad No, pero no Bueno, al menos Sí, no me lo explico en general Bueno Los motivos son otros Obviamente Pero bueno Sí, sí Bien hecho Vale Luego, por ejemplo Vamos a disfrutar Para irnos despidiendo Vale Tenemos también este tráiler Porque ocurrió Lo que nadie se esperaba Pocos años después Pasó esto Samba Cuando quiero No tomen No tomen Los disparan En serio Esta es la versión De E.T. más realista Que viste Es la misma Es el mismo Little Es Littlefoot Little Bigfoot Con ahora El hijo de El hijo de Rosanne Claro Y más putre Porque el muñeco Ya era feo en la primera Y en la segunda Es más feo aún Había que amortizarlo En dictad Se gastaron mucho dinero O sea ¿Conseguieron suficiente guita Para hacer la segunda? Y no se llama La venganza Hay muchas cosas Que fallan aquí Hombre para la venganza Los productores Vengan pero bien La venganza Tiene que ser la tercera parte Con la venganza Con la venganza Claro Como con la cristal La segunda generación Es un Bigfoot Es un ¿Qué? Un Little Bigfoot Ahora Con su padre En su lado Little Bigfoot Tiene la oportunidad No es por nada Pero con la capucha Parece Paddy El turco Sí Es verdad Oye Que despliegue de medio Ni alerta cobra Macho Alerta cobra Muchas gracias Por suscribirte Marlotina35 Al canal Yes Gracias Ha sido precioso Has sido gracias Al poder de Little Bigfoot ¿Quién está Little Bigfoot? ¿No está el 3? ¿Por ahí? No Porque no son simios Pero para 3 La saga de Goldie Que es un oso Que eso también telita Con Mr. T Y Chich Marini Mierda de esa Bueno pues vamos a acabar Ahora sí Hemos dejado lo mejor Para el final Esta película Que vais a ver Existe ¿Vale? Y se dice además Que tuvo subvenciones Del gobierno Bangladesí Claro Porque vamos a ver Vamos a darle al vídeo Y esto es lo mejor Para acabar A ver Más Pakistán No es la isla ¡Suscríbete al canal! ¡Hopera, chau! ¡Bandlaar, King Kong! ¡Bandlaar! ¡Mirale! ¡Bandlaar! ¡Ladies and gentlemen! ¡Oh! ¡Hostia, el repeitao! ¡Duo dinámico en Bangladesh! Los que hayáis sido de Clisero, ya saben que esto es muy habitual. ¡Pishy pishy! Sí, yo también vi delfines. Y siempre veo a gente cantando. No es cual los efectos de centro que se gasta la peli, eh. Son de verdad, no están manipulados, ya veréis. Amar un fruto de detalle. ¡Cállate a todos los ojos! ¡Eh, caray! ¡Saltos le dije! ¡A poco! Esperando esto, ¿eh? Lo vuelvo a poner. Eso no ha sido la pelota. ¡Saltos le dije! ¡A poco! ¡Saltos le dije! ¡Saltos le dije! ¡Pedo! ¡Pedo! ¡King Kong! ¡King Kong! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Olé! ¡¿Y cómo se hace? ¡Cómo bailar! ¡Noooo! ¡Hostia, sí! ¡Pacio! ¡Pacio! ¡Uni con un enlace! ¡No! ¡Noooo! ¡Ahora sí! ¡Colly akut! ¡Claro que ahora mismo ha salido! Bueno, ¡y después de dónde ha salido! ¿Quién? ¿La música fiatas del Caribe? ¡Eh! 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 Vamos ya por nosotros. Has tu vida de esta estrada. es el efecto de salida de la serpiente es un no la boca es el rollo me dan las como todas chiquita banana parece que ya está cantando y el mono está pero cállate y el piso ahora de la red con el de chile tope no es todo de la gente que hable es que hoy hay para hacer que queda medio tráiler aún y ese ¿En serio? Se me hace tan largo como la peli y no le he visto. Mira a Fernando Exceso. Pues no, este es el Pongo. ¡Es el Pongué! Este es… ¡Dios mío! ¡Qué efecto! ¡Vamos, King Kong, ayúdame! ¡Ahí han matado a las perpentes de lao! ¡Se ha fumado por rato! ¡Él en paz! ¿Dónde va? ¡Vamos, King Kong! ¡Y se ha muerto! ¡Haz el Pongué, no! ¡Es el Pongué! ¡Ya, pero ahí! ¡Oh, Jorge! Me creímos que no habéis visto lo mejor. Pero no me la hemos quitado entero en el trailer. Tienes mucho tiempo. Me patradesco a la gafanquine, hechas el día entero. Ya con los trailers, uno de los que me quedan. ¡No! ¡Mira, mira la ciudad! ¡Ya ha sido diseñada como Cacamay! ¡Cómo allá! ¡Malificios que no hay por todo verde! ¡La atención a los edificios! ¡Mira lo que se encuentra en el Pongué! ¡No! ¡Los vecinos de Pongué! ¡Los efectos de contenido! ¡Malificios de la ciudad! ¡Los efectos de contenido! ¡Malificios de la ciudad! ¡Claro! ¡Y planos de los otros del Tim Kong de John Williams! ¡Porque esos son planos! Tras tanto, la ciudad parece un vídeo de los 80 de Winnie Houston. ¡Pero en la ciudad me esquiva! Que dieran por válido esto. ¿Sabes? O sea, los productores de la película y tal vez en la ciudad, hecha ahí en el salón de actos del colegio, ahí que han explotado cuatro niños. ¡Cojonudo! ¡A positivar! ¡Tenían subvención, coño! ¡Que iban a decir! Lo alternamos con planos de la de John Guillermin y puede pasar. Disimula. Esto puede colar. ¡Ay, la madre del usuario! Esta tenéis que ponerla, por favor. Hombre. He de decir, y no voy a adelantar, que hay gestiones al respecto. ¡Las hay de verdad! Aparte, ese sonido me encanta. ¡Hostia! Pero eso ya no se vea por nada. ¡No se nota! ¡No se nota! ¡Qué hostia! ¡Eso era de otra película! ¡Muy claro! Y aquí es donde enamoró al fútbol. Y no, vamos a ver lo siguiente porque censuraría Twitch. Digamos que hay un problema de tamaño. No. ¡Ay, por esto no vamos a ver el video. ¡Así! ¡Ay, eh! La pelinfera, como ven, se ha instalado otra vez. Porque además ya hemos visto morir a King Kong, pero ahora habría que venir de bailar. ¿Cómo baila King Kong? Ya estábamos. ¡King Kong! ¡King Kong bailando! ¡King Kong! ¡King Kong! ¡No se ha acabado su rueda. Irse a la cama, después de haber visto a King Kong bailando. ¡Te vas a poner YouTube! ¡Qué guiado! ¡Te vas a poner YouTube! de esto, tío. ¡Banglar, King Kong! Bueno, la peli está entera en YouTube. No sé, Watch Party, ahí lo dejo. Si tienes tres horas libres un día, Juan, y te atreves, directamente... Si tienes tres horas bebercio completo y alguien que te acompañe, mírate. Yo creo que hemos visto la peli ya, ¿eh? Porque se me ha hecho largo el trailer. ¿Qué secretos ocultará su metraje de tres horas? Dios mío, ¿qué maravillas no hemos visto? ¿Qué animales más... ¿Qué más animales hablarán con pedorretas? Yo me imagino que la mitad de las tres horas son canciones y diálogo sin sentido. Y todo loco en el trailer. Y algún gordo de estos que hace mucha gracia a los de Bangladesh e India y etcétera, pero aquí como que no se traduce bien el humor. Los gordos son divertidos siempre. Yo lo he pensado. Yo lo pienso. Estaría bien que lo sacaran de ese. Vamos a hacer una prueba que preguntan por ahí si es verdad que esto dura tres horas. Bueno, no, he mentido. Dos horas y veinte. Ah, bueno. Mucho mejor. Una pedida dos horas y veinte de esto. Son cuarenta minutos en los que vas a vomitar, Billy, después de lo que has visto. Así que mira, ni tan mal. Está bien. Llegas a las tres horas muerto, ¿sabes? Son dos horas y veinte de peli y luego cuarenta minutos para asimilarla. Y tiene cuatro mil quinientos me gustas que ha ido todo Bangladesh ha ido a darle me gusta y un millón de visualizaciones. Un millón. Un millón. Un millón. Leia 83 pide en el chat que yo le haga subtítulos en esta... A ver, que yo yo no hablo todos los idiomas del mundo. ¿Cómo que no? Tony, te lo inventas. Ya está. Si es total, no se va a notar. Tú te lo inventas y tampoco no se nota. También, pero... Lemurovich, eso es ya... O sea, me encanta que dice yo para solo dos horas y veinte ni me pongo. Me esperaré a ver si una extendida del director o el Cinesca. Lemurovich, no. ¿Cómo se odia a sí misma? No hagas eso, Lemurovich. Lemurovich, te queremos. Luego recogeremos comentarios. No sé si este experimento ha funcionado. Si ha sido divertido, chicos. No. No sé si queréis que repitamos. Pero puedo hacer una cosa que es mucho más molona. ¿Cuál? Puedo hacer una encuesta en directo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¿Eh? ¿Eh? Hay que cortarle los huevos a Oso? Como en aquella cutecón. A ver, ¿qué os ha parecido? ¿Le salvamos la vida? A ver, a ver, a ver. Yo quiero ver esto. Mira, crea que... Este juego lo tengo yo también. Este superhéroe. No, esto no. No, no, no. No, que esto es complicado. Mira. Crema pastelera. Hay que matar a Valencia. ¿Cuál no lo repetimos? ¿Repetimos o no? Que lo haga él solo y que nos deje a nosotros en paz. No, por Dios. El solo... Eh... Ojo, ojo, que nos avisa Watt0, que no sé cómo se pronuncia esto. Hostia, dice... Que la que se en YouTube tiene subtítulos. Ya tenemos... Ya tenemos la vida hecha. Gracias, Watt. Ya, otra razón más para vivir. ¿Vale? Por lo menos dos horas y media más. Ya tengo dos. Bien. Denis, la persona se hace un host. Hombre, no agarra ahí. Por el amor de Dios. La persona es host. Bueno, pues... ¿Qué os ha parecido? Crema pastelera, hay que matar a Valencia, que lo haga él solo, que sea semanal o paliza a Valencia. O todo a la vez. Y voy a poner una encuesta de tres minutos. Podéis votar en Twitch. No la veo. En Twitch. Voy a votar yo también. También estoy yo. Voy a votar. Vamos a ver qué os ha parecido esta sección. Hijo de puta, ser sinceros, que llevamos aquí desde las nueve dando el callo. Mira, por ahora van cinco votos a crema pastelera. Va ganando crema pastelera, seis votos. Eso significa que tengo que volver a hacer esta mierda. Hay tres votos para que te den una paliza. Que sea semanal, siete votos por el momento. Diecisiete votos crema pastelera. Esto es apasionante. Ahí paliza a Valencia va subiendo. Me gusta que muchos han dicho paliza sí, pero nadie ha dicho... Ahora hay uno de matar a Valencia. Bueno, nada. Pero bueno, poca gente. Solo quieren hacerte daño, no matarte. Vale. Crema pastelera. Le está gustando a la gente. Está la gente entre que le ha gustado mucho, pero quieren pegarte igualmente. Igualmente, Juan, el hecho de que puedas votar más de una vez porque le has puesto lo de él este, tampoco da mucha democracia. Tampoco ayuda. Pero que a ti... Lesionar, mutilar a Valencia... Dale PLP, dice que no le sale la encuesta. Dale... F5. F5. Va ganando, va empatando crema pastelera con paliza a Valencia. Va ganando paliza a Valencia. Está encarnizado. Pero eso ha sido desde que has dicho que se podía votar varias veces. Claro. Pero va a la par, ¿eh? Va entre crema pastelera y paliza a Valencia. No, ya va ganando paliza a Valencia. Significa que tiene que volver a hacer esta mierda otro día. No, tienes que volver a hacer porque el voto... Porque el de crema pastelera, que es el que les ha gustado, está ahí a tope. Mira, también está subiendo de nuevo ahora. Ahora habrá que volver. A ver, puliremos el formato. Ahí, porque como veis, es un formato muy complicado. Sí, sí. Va subiendo crema pastelera. Por el momento, solamente hay dos personas que quieren matarte. Lo cual está bien. Es una transmisión de 56 personas. A Gisner lo quería matar más gente. Hay 20 personas que quieren que nosotros descansemos. Estoy siendo optimista, no que no les gustamos. Que lo hagan solo. Y que sea semanal solo un 7% de las votaciones. O sea, no te preocupes, lo puedes hacer con tesora del rabo. Vamos a irnos retirando. Momento promo. Venga. Nurbe, ¿tienes alguna cosa que quieras promocionar? Ya que tienes aquí a casi 60 personas viéndote. Aparte de mi canal, que, bueno, si me queréis buscar, es Nur26 aquí en Twitch. Dibujamos y mañana es viernes de videojuegos. A partir de las 2 de la tarde. Y hoy hemos empezado un concurso de memes. Han cogido una foto mía de cuando estaba en la radio. ¿Cuál sabe cuál es? Esa. Pero que te he hecho un sticker oficial, pero pásaselo a la gente por WhatsApp. Sí, no, pero es que hemos cogido la imagen y he dejado que cualquier persona haga memes. Eso sí, es concurso, o sea, que hay premios, así que hay que ir a participar. Ahora acabo las votaciones. Gana con 225 votos y un 52% de las votaciones crema pastelera. Luego un 36% paliza a Palencia, un 6% que sea semanal, un 5% que lo haga el solo y un 1%, tres personas que hay que matar a Palencia. Lemurovich ha contribuido con 30 bits. O sea, Lemurovich ha quedado hasta el final para poder darle a que lo haga el solo. O sea, hay gente que es algo masoquista. Y, y, Lemurovich ha puesto 30 bits para pagar votos. Y Julián 23.000, así que a tope. Así que nada, que sea comunal, como dice Leire Valiente. Yo creo que ese es el tema. Pues, Nurbe, ¿qué estabas diciendo? Que te hemos interrumpido. Pues eso, nada, te preocupes. Nada, y eso, que si queréis participar en mi Discord, o sea, veis a mi Twitch, en mi Discord, pues, ahí tenéis la foto y la podéis manipular como queráis, siempre y cuando, más o menos, sea, sea, o sea, no sea ni racista ni xenófono y tal, sino que es para divertirse, ¿sabes? Ya está. ¿Cuántos penes se pueden dibujar encima? Eh, realmente Twitch, o sea, como lo voy a enseñar en Twitch, complicado. Lo puedes disimular. Ah, bueno. Si lo disimulas, me parece bien. Al canal de Nurbe, Está el enlace, lo hemos puesto. Bueno, sí, está bien. Y no me bujáis con el este, con esto de aquí, y ya está. Nurbe 26 y ya está. Ah, vale, ya se acabó. Y ya mira, y Citronela está pasando el podcast de Toni, el Cine Porno. Sí, muchas gracias. Gracias. Así que, pues nada, Toni, haz tu promo. Pues nada, seguida Citronela, a ver, pues sí, Cine Por Los Codos, volvemos, volvemos ahora en septiembre, espero, con nuevos episodios. Estamos a la espera de que nos confirmen para Sitges, para hacer nuestro especial anual, como siempre. y además, pues que si habéis escuchado los últimos episodios, además de estar con iVox, como siempre, estamos empezando a hacer pequeños vídeos exclusivos para YouTube, así que seguidnos también en Cine Por Los Codos en YouTube y obviamente en Cine Cutre, pues estoy con Cutreversity, con Pichy Pichá. Es verdad, Salido, por favor, no dejéis de ver, poned el enlace, Juan, al último episodio, bueno, al primer episodio de la nueva webserie de Tony Maguinti para Cine Cutre, Cutreversity, donde vais a aprender a ser personas de provecho, ¿ya veis? Y a molar en fiestas. Pues eso, sí, Cutreversity, Pichy Pichá, si no me desquicio porque en el último me he vuelto un poco loco, las críticas que he empezado a hacer también en Cine Cutre y Cine Por Los Codos y habrá novedades en Cine Por Los Codos que iremos anunciando dentro de muy poco. Ya está. Voy a... El 11 de septiembre, amigos, vuelve, no vuelve Bin Laden, ¿vale? Pero vuelve algo igual de terrorífico, vuelve Sala Z a la Sala X de Madrid, sábado 11 de septiembre, mantenemos horario de por la mañana, bueno, a las 12 y media del mediodía con la película Cucarachas del Abismo, ¿vale? Yo directamente es que no he tenido ni que contar ni de qué va, ni mandar, he mandado una nota de prensa esta mañana ni divertida, ni nada, siempre te ponía ponemos cucarachas del abismo, ya está. ¿para qué explicar más? O sea, con semejante título que encima no es una troleada de la traducción en castellano, es que se llama Cockroach Tight, ¿vale? O sea, que más o menos, pues sería marea de... La marea de cucarachas, o algo así. La cucaracha estrecha. Sí. No me gusta. Ay, qué asco. Pues eso, que ya están las entradas a la venta y va a ser un descojono. He pasado el enlace por el chat, los que creáis entradas. Este ultra desvergonzado donde cualquier cosa entra, que se la suba todo, no hay filtro, desvergüenza total, locuras y muchas cucarachas haciendo de todo. ¿Vale? Y CGI del malo, malísimo. Y recordad, los Patreon, tenéis, que seáis de aparte de nivel discípulo de V-Ball, creo que es, o sea, a partir de segundo nivel, pues tenéis invitación gratis para ver la película, pero tenéis que hacerlo de Patreon. Desde un eurete podéis hacerlo de Patreon y además si tenéis en exclusiva temporal siempre las críticas de Tony, de Carlos, de Watchful, vídeos varios y demás cosas y pues eso, códigos descuento para merchandising mal, un montón de cosas, meteos en patreon.com barra cinecutre y desde un eurete pues tendréis cosicas de cinecutre y así nos apoyáis. Y por supuesto daros las gracias a las 61 personas que han decidido invertir, que me parece siempre acojonante, o sea, gracias, yo me quedo loco, decidir invertir su, pues eso, su ocio nocturno en ver las gilipolleces que hacemos en este canal, o sea, gracias, de verdad, esto me anima a que traigamos más trailer porque tengo, no sé cuántos trailers tengo ahí, pero se puede ir de monos, solo he puesto la mitad porque nos subamos de tiempo, pero había bastantes más, ya ha sido como corta, corta. El domingo tenemos cinecutre el podcast dedicado a Fu Manchu, especial Fu Manchu por aquello de que se ha estrenado Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y que parece que en China están un poquito cabreadillos, ¿vale? ¿Así? Sí, porque consideran que Tony Leung está haciéndole un flaco favor a China al interpretar al mandarín, que es un personaje basado en Fu Manchu y debido a toda esta polémica pues vamos a hacer especial Cutradas con Fu Manchu en el podcast. Tony, vente. Pero yo no sé nada de Fu Manchu. Te pasamos pelis y te las ves. Tenemos cinco pelis. No sé una ya mejor que hace yo. Pero para que amplíes. Que estoy preparando otro Cutre. A ver, City, que estoy esperando preparando... Pero que una que una es de Peter Sellers. Ya, pero es que tú me conoces y yo, a ver, ¿cuántas películas hay de Fu Manchu? 400.000 pelis de Fu Manchu y 200.000 de ellas de Jesús Franco. Y si yo empiezo, no acabo. Es lo que va a caer. No puedo. Va a ser especial Jesús Franco. Ibsatrap. No soy gilipollas yo. Pues yo que sé. Y nada, pues no sé qué más de promo hay que hacer. No, pues eso que... Pues cine por los codos otra vez. Cine por los codos en secuencia 11 haremos más directos en breves y en Cine Cutre pues aquí todos los días. Seguidnos en Cine Cutre en todas las redes sociales del mundo y si queréis pues podéis aportar pues poniendo pasta por Twitch o en Patreon. Yo es que no he querido entrar... Mira, lo dice Julián, cierto es, y sé la historia, pero bueno, lo contan en modo small para no liarnos, que realmente Marvel perdió los derechos del personaje de Fu Manchu, lo reconvirtieron en Garra Amarilla y Mandarín no es parte de Shang-Chi. Lo han metido con calzador en esta peli de Marvel porque en lugar de Garra Amarilla han dicho uy, no podemos usar un personaje que se basa en Fu Manchu. Pues somos muy inteligentes y usamos un personaje que se llama el Mandarín porque no es ofensivo para los chinos que se llama así pero no lo llaman el Mandarín lo han llamado Wangu o no sé qué nombre lo han puesto pero bueno. Bueno, pues eso. Gracias Julián por esa aclaración que convenía hacer y nada más, lo he dicho, muchísimas gracias a todos, volveremos el domingo con CineCutro el podcast y más cosas que se nos vayan ocurriendo y por supuesto costreando en vivo sé que hay pendiente el especial Gru que ganó la encuesta junto con SREC o sea, a ver si la semana que viene lo podemos hacer. Nada más. Qué chulo. Uno con Minions de mierda que hay un montón. Me he visto todas. Todas. Monions, unos Minions de cebolla. Pues nada más. Pongo el vídeo de la promo y corto. Hasta la próxima chicos. Gracias chicos. Chao. Si quieres apoyar este proyecto tienes tres maneras diferentes de hacerlo. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch para estar atento a todas nuestras noticias y contenidos. Suscríbete a nuestro Twitch de pago o gratis con tu cuenta Amazon Prime consiguiendo contenido exclusivo a cambio. Conviértete en nuestro patrón para según la suscripción que elijas poder decidir sobre nuestros próximos contenidos y directos y tener acceso a artículos y ofertas exclusivas. Bienvenido a CineCooter.com la web de humor sobre infracine pionera en España.